Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo el resumen de mi primer mes con la manga gástrica. Bueno, realmente es como las primeras cinco semanas, porque pues, como ya he repetido en otras ocasiones, el proceso de la primera fase con mi doctor es de cinco semanas, son cinco semanas de puros líquidos. De hecho, ya tengo en el canal un video donde les grabé todo un día de qué es lo que comía. Y digo comía porque ya ahorita estoy en la sexta semana y ya empecé con purés y papillas. ¡Ay, qué bueno! Ya espero, de verdad, espero pronto masticar algo. Pero bueno, básicamente lo quise hacer no solo de un mes, sino de cinco semanas, para platicarles cómo es que me fue, cómo me sentí y demás. Miren, número uno. Nunca, nunca, o sea, desde que yo entré al quirófano no he sentido hambre. Hace seis semanas que no sé qué es tener hambre. Y eso está bien porque pues, cuando uno tiene problemas con la comida y aparte le agregas el hambre, bueno, es la combinación fatal. Número dos. Cuando iba a empezar la cuarta semana de la alimentación líquida, fui a revisión con mi doctor. Desde la tercera semana, yo ya no había bajado de peso. No había bajado absolutamente nada. O sea, había bajado 10 kilos y la verdad es que estaba muy contenta. Pero la verdad es que yo decía, ¿cómo es posible que no haya bajado nada? De verdad, estaba yo como traumada. Pero al mismo tiempo, yo ya sabía que esto iba a pasar. Porque al principio el cuerpo se va acostumbrando un poco a decir, mmm, me estás metiendo poquita comida, ah, puro líquido, bueno, seguramente estás a dieta. Ok, vamos a bajar. Pero yo continúo con esta alimentación, entonces mi cuerpo dice, alto, ¿qué está pasando? A lo mejor esta niña ya no tiene que comer o a lo mejor algo le pasó o porque no estás metiendo la comida que te acostumbrabas. Entonces lo que hace el cuerpo es decir, ajá, bueno, voy a protegerlo, voy a, no voy a dejar que nada salga, voy a retener todo, líquidos, tu grasa, todo, todo va a ser mi reserva. Y no, nada se mueve de aquí. Así, así. Por eso uno deja de bajar de peso. Entonces, cuando yo voy a revisión, que ya era casi la cuarta semana, no había bajado nada. O sea, yo seguía con esos menos 10 kilos. Que aclaro, ¿verdad? No es queja, no es nada, pero bueno. Entonces, pasa la cuarta semana, llega la quinta semana, yo ya no me peso, y en la quinta semana, el jueves, voy con mi nutrióloga, que es un amor. O sea, de verdad, quedé fascinada con ella. Súper buena, súper alivianada. O sea, desde que la vi, es así, súper delgadita. Le dije, yo quiero con tú. Y me dice, hay que echarle ganas y te voy a dejar como yo. Me encanta. No, de verdad, una calidad humana. O sea, no, no, no sabe. Y además, bueno, empezamos a platicar acerca de cómo me había sentido, qué había estado comiendo, bueno, más bien tomando. Y ya me dejó una dieta de dos semanas, que bueno, ahorita es la primera. Y la verdad es que me siento, me he sentido muy bien. Ya he estado empezando a hacer ejercicio. Me salgo a caminar, este, en el parquecito de aquí donde yo vivo. Ya hay de esos aparatos, así, para hacer ejercicio. Entonces, los estoy ahorita aprovechando. Y me salgo a caminar mucho con mi bebé, porque aparte está en la etapa de que a todos, a todos lados quiere correr. O sea, de verdad, todo el día quiere caminar, correr. Entonces, pues estoy atrás de él todo el santo día. Pronto ya les estaré grabando en uno de estos días, qué es lo que estoy comiendo en la segunda fase. Que realmente, no cambia tanto, pero bueno, se los voy a grabar para que tengan referencia para los que están, para los que se quieran operar o los que ya se operaron y demás. Bueno, tengan alguna referencia. Y bueno, cuando yo voy con mi nutrióloga la semana pasada, obviamente, me pesó, me midió la grasa, me midió la hoja nebri, bla, bla, bla. Y bueno, resulta es que ya había bajado 13 kilos. Y la verdad es que me sentí como que... Pues porque la verdad es que hace muchísimo tiempo yo no bajaba así de peso, ¿no? O sea, la verdad es que estoy muy contenta. Estoy, digamos, a 2 kilos. O sea, a 2 kilos de que mi cifra de peso sea de 2 kilos. Ay, eso me hace muy feliz. Estoy muy contenta, la verdad. La verdad, también les quiero mucho, mucho, mucho agradecer todo su apoyo. Me dejan comentarios, se están suscribiendo y de verdad eso me ayuda muchísimo y me motiva muchísimo a seguir haciendo videos. Y, ¿qué más les? Algunos de los cambios que yo he notado, además de, obviamente, el físico, porque, pues, hay veces que todavía me veo y digo, estoy súper mega, ultra, caño, cachetona. Pero la verdad es que a comparación de cómo estaba antes, y obviamente, mi ropa me quedaba súper bien. La verdad es que había ropa que yo ya había así arrinconado en lo más profundo, en lo más profundo del closet, porque la verdad es que pues ya, ya no me quedaba o me quedaba muy apretada y pues no me sentía a gusto y ya saben que era la típica que se ponía el blusón sote con los leyes, porque eso no puede faltar en el armario de una gorda. Y la verdad es que es muy cómodo, o sea, es la verdad, es muy cómodo. Obviamente, es más cómodo que un pantalón que te aprieta y es mucho más cómodo que una blusa que te aprieta y que te hace ver como chorizo mal amarrado, obvio. Entonces, ahorita ya hay mucha ropa que me queda, ¿no? Vale. Dejando eso de fuera, el cambio físico, el cambio emocional, la verdad es que ha sido muy, muy fuerte, o sea, les voy a confesar, ha habido días en donde yo veo a la gente comer, veo a mi hijo comer y digo, quiero comer, quiero masticar algo y hay veces que me da coraje de decir, bueno, estas son las consecuencias de no haberte cuidado antes y ni modo, o sea, tampoco te estás perdiendo de algo que no hayas probado, tampoco te estás perdiendo del manjar más delicioso del mundo, o sea, ¿saben? Es una lucha mental muy fuerte que creo que es normal y que bueno, es parte del proceso. Otro, otro cambio que he notado mucho y de verdad casi casi desde que salí del quirófano es la temperatura de mi cuerpo. Yo siempre he sido como muy calurosa y no me refiero a que así sudaba, porque la verdad es que nunca he sido de sudar, pero sí, muchas veces tenía yo calor y sobre todo en la noche, olvídense, así estuviera la mega nevada que yo durmiera con calcetines. Bueno, todos los días desde que salí duermo con calcetines. Tengo un frío, todo el tiempo tengo frío, de verdad, y salgo y hace solecito o hace calorcito y de verdad no saben cómo lo disfruto y la gente yo veo que está ay, qué horrible, está haciendo mucho calor y yo así de tócame, estoy helada y la verdad es que no sé, no me desagrada para nada porque yo mil veces prefiero el frío al calor, o sea, eso de estar así pegustiosa y así, no, no es lo mía, pero básicamente pues ha sido todo este cambio, la verdad es que ahorita estoy como muy estoy muy motivada en hacer estos videos porque hay mucha gente que me pregunta muchísimas cosas hay mucha gente que está al pendiente de cómo voy bajando de peso o qué voy comiendo o cómo me voy sintiendo y la verdad es que está padre y lo que me gusta es que por ejemplo ya puedes encontrar también a más gente que hace este tipo de videos contando su experiencia hay muy buenas referencias obviamente como por ejemplo les voy a dejar en la cajita de información a una chica que me súper encanta o sea es chistosísísísima es del norte creo creo que sí es del norte no sé y se llama su canal golden flower bueno de verdad es chistosísísísisísima y ella también se operó hace no mucho creo que tenemos como dos semanas de diferencia y bueno ella cuenta su experiencia también hay otra chica que se llama Lorena Les voy a dejar también su canal Y por ejemplo a ella no le fue tan bien Realmente, ahorita ya se está recuperando Pero Digamos que su cuerpo no reaccionó A como Ella y los doctores hubieran querido Entonces traía aquí Todavía una sonda Y le acababan de quitar el dren Y tenía como Tres meses que no probaba un alimento Porque se alimentaba por la sonda Un caos la verdad Pero lo cuenta de tal forma Que hace que tú veas Las dos caras de la moneda Porque obviamente al entrar a un quirófano Sea para lo que sea Es correr un riesgo Y gracias a Dios Ella está evolucionando Perfectamente Ahorita creo que ya está comiendo Normal, o sea su etapa de líquidos Y bueno La verdad es que está padre ver Como que varias experiencias Y bueno Las invito y los invito A suscribirse De verdad Me ayudan muchísimo Compartan el video Díganle a sus amigos A su familia A todo mundo Que se suscriba Por favor Y bueno Espero que les haya gustado Mucho este Este resumen No olviden suscribirse Darle me gusta Y compartir el video Y bueno Ahora sí Nos vemos en el siguiente vlog Bye